Hoy, día 12 de octubre, centenares de miles de personas desfilarán delante de la Virgen del Pilar en una hermosa ofrenda que el pueblo aragonés rinde a su patrona. Así escribió el maestro Villanueva esta copla para el bolero dedicado a la capital aragonesa. En Zaragoza, en los Maños, tenemos un gran amor a la Virgen Soberana, reina de nuestro Aragón. Bueno, pues que hasta la capital mañana resuenen los acordes de este bolero de Zaragoza que en honor a nuestra Virgen del Pilar interpretará nuestro grupo de baile juvenil. Con todos ustedes, el bolero de Zaragoza. La Virgen Soberana 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!